La colitis o colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias que causan inflamación y formación de úlceras en el colon. No es una condición de salud muy feliz que digamos, porque hay dolor, hinchazón, diarrea y si no se tiene cuidado, sangrado rectal. De hecho, las enfermedades inflamatorias pueden ser debilitantes y a veces traen complicaciones potencialmente mortales si no se saben manejar. De manera que en el video voy a revelar algunas de las maneras más efectivas de revertir o tratar la colitis o colitis ulcerosa de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. La inflamación crónica intestinal siempre va a ser un problema, especialmente con la dieta moderna que estamos llevando hoy en día. Cantidad de basura es increíble. Una de las condiciones inflamatorias más comunes en este aspecto es la inflamación del colon, la colitis, la colitis ulcerosa. Si usted no toma cuidado, puede llegar a ser muy peligrosa. Provoca hinchazón de estómago, dolores, diarrea, dolor articular y daño permanente al sistema digestivo. Solo si usted no sabe cómo revertir esta situación. De manera que en el video voy a revelar algunas de las maneras más efectivas de revertir y tratar la colitis o colitis ulcerosa de manera natural y efectiva. Número 1. Reduzca la ingesta de carbohidratos todo lo que pueda. Los carbohidratos son un verdadero problema hoy en día. Si usted piensa bien, la mayoría de los alimentos procesados contienen algún tipo de carbohidrato. Ese es un gran, gran y serio problema. Ahora, esto es importante porque hay una relación muy fuerte entre la ingesta de carbohidratos y condiciones como la colitis, el Crohn, la enfermedad celíaca y muchas más. Aunque usted no lo cree, hay una gran cantidad de evidencia científica hoy en día que sugiere que restringir la dieta con todos aquellos granos, carbohidratos, azúcares, mejora condiciones como la colitis. En lugar de consumir productos con trigo, con panes y pastas, etc., intente incluir elementos como fruta fresca, verduras, alimentos orgánicos, carnes que sean naturales, incluso hasta yogur casero. Manténgase alejado de todo lo que sea almidones, granos, alimentos procesados, enlatados, enfrascados, pero sobre todo carbohidratos. Solo para que usted lo sepa, ya hay muchos estudios clíricos que han mostrado como una dieta restrictiva en todo tipo de carbohidratos, azúcares, granos e incluso hasta trigo, panes, pasta, puede mejorar a esta colitis ulcerosa. Ahora, si usted necesita de algo efectivo para poder mejorar estas condiciones inflamatorias digestivas, incluyendo la colitis ulcerosa, la colitis o inclusive el lupus, busque el colupgón de finelandendoctorlandivar.com. El colupgón contiene la mejor combinación de los mejores ingredientes para desinflamar el colon y mejorar cualquier tipo de colitis o colitis ulcerativa. Número 2. Asegúrese de tener suficientes bacterias e enzimas digestivas en la digestión. Nuestra digestión es un proceso complicado y este proceso necesita de bacterias y de enzimas para poder funcionar correctamente. Los famosos probióticos son bacterias que recubren el tracto digestivo y que apoyan nuestra capacidad para poder absorber nutrientes y combatir muchas infecciones. Las enzimas digestivas, por otro lado, son proteínas que son especiales para poder ayudar a acelerar las reacciones químicas y poder hacer una buena digestión. Si usted no tiene probióticos o no tiene enzimas, la cosa no va a funcionar. Solo para que usted tenga una idea de lo importante que son, por ejemplo, los probióticos en el tratamiento de la digestión de una colitis ulcerativa, se comparó el medicamento mesalamina con el uso de probióticos para ver si cualquiera de los dos podía mejorar una colitis ulcerosa en pacientes que la sufrían. Curiosamente, después del estudio se descubrió que en estos ensayos era incluso un poco más efectivo el uso de probióticos que de ciertas medicaciones como la mesalamina. Así que tome eso en consideración. Siempre recuerde que para tener una buena digestión y poder tener el colon funcionando, desinflamado y verdaderamente con buena salud, se necesitan de probióticos y se necesitan también de enzimas digestivas. Por el otro lado, las enzimas juegan un papel central en la digestión. Y si usted las ignora, va a tener problemas de inflamación y problemas de gases de todo tipo. Si necesita de las mejores fórmulas concentradas de probióticos y enzimas digestivas, busque el ProBillion y el D-Enzymes de Fineland en drlandivar.com. El ProBillion, por ejemplo, contiene más de 50 mil millones de unidades de bacterias vivas por cápsula. Y el D-Enzymes contiene más de 18 tipos diferentes de enzimas digestivas para asegurarse que a usted no le falte absolutamente nada en una colitis o una colitis ulcerativa. Número 3. Comience a comer alimentos que sean antiinflamatorios contra la colitis. La comida es extremadamente importante para nuestra salud. Cualquiera que le diga lo contrario hoy en día está completamente desactualizado, desfasado y no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Aunque usted no lo crea, las elecciones alimenticias que podamos tener son muy, muy importantes. Son tan importantes como las medicaciones o suplementos que podamos consumir. Ahora, cuando se trata de una colitis ulcerosa, usted tiene que entender que hay, obviamente, alimentos que cuando pasen por el intestino van a desinflamarlo o lo van a inflamar. Tiene que comenzar a consumir alimentos contra la colitis ulcerosa, como por ejemplo la linaza, el cilantro, la menta o las semillas de sésamo. Mi consejo es que usted haga lo posible por incluir estos cuatro en su dieta. Y obviamente, al mismo tiempo, asegurarse de disminuir el consumo de carbohidratos, que son, por decir, antiinflamatorios. Comience a consumir mayor cantidad de frutas y verduras, fresas, arándanos, frutillas, lo que quiera. Lo que le pueda ayudar para poder hacer con que ese colon se desinflame. Y al mismo tiempo, active su tiroides. Con la desinflamación de la comida, su tiroides también necesita ayuda para que todo en el cuerpo pueda funcionar. Para que su colon se pueda desinflamar, para que las úlceras se puedan curar y para que su organismo pueda funcionar. Si necesita de un suplemento de calidad para la tiroides que pueda mejorar el funcionamiento de esta glándula, busque el Metathyroid y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Comience a tomar curcumina. La curcumina es uno de los suplementos más efectivos y más populares que se pueden utilizar hoy en día para muchos tipos de dolor e inflamaciones. Dolores articulares, artritis, inflamaciones del intestino, problemas inmunológicos y mucho más. Ahora, se puede utilizar también la curcumina contra las inflamaciones del colon, contra la colitis, la colitis ulcerosa, contra incluso problemas hasta de riñones y ayuda al riñón. Ahora, mi consejo para ustedes es el siguiente. Consuma alimentos como la curcumina que sean antiinflamatorios, pero también tome suplementos que le puedan ayudar. Toma alguna cúrcuma bien cargada, bien específica y bien concentrada de curcumina que le pueda verdaderamente cambiar la salud. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Curcube Health de Fineland en drlandivar.com. Número 5. Use aceite de coco. El aceite de coco está solamente comenzando a descubrirse por sus potenciales para poder mejorar la salud. Es más, con la enfermedad de la colitis ulcerosa y la inflamación del colon, la colitis en sí, se ha visto que el aceite de coco puede ayudar a tratar esta condición. Hay nuevos estudios que han revelado los poderes ocultos del aceite de coco contra la colitis ulcerosa y realmente funciona. Mi sugerencia para ustedes es la siguiente. Aumente el aceite de coco a sus comidas o si no, cómprese alguna cápsula con aceite de coco que pueda tomar. Y si las cosas se ponen más difíciles todavía, coloque ese aceite de coco de forma supositoria para poder ayudar a la parte del colon que esté con úlceras en justamente esa porción. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar con la desinflamación del intestino, del estómago y de todo el organismo, busque el GI Balance y el Cesto Lessons de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide del canal que sigue compartiéndolo con los señores que están enterrados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo en los siguientes otros videos con el tema encontrará información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.